¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme, te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte cuáles son los mejores, más caros y exclusivos antros del mundo. Digo nomás para estar informado, si nos alcanzó no el dinero para ir, esa es otra cosa, pero saber cuáles son. Aún con la pandemia y la cuarentena que duró varios meses, la reapertura de estos espacios fue la más esperada en el mundo y redituable para la industria del reventón, del entretenimiento. En este sentido, existe un ranking internacional y hasta el momento el primer lugar lo ocupa el Space Ibiza, según los World Street Awards 2021. Fue votado como el mejor club europeo, Space Ibiza, que cuenta con tres pisos y en el principal se tocan varios géneros, desde Electronic Dance, Music, hasta Black Metal. Votado como el mejor, ¿eh? Ahora, al subir las escaleras de a un lado del Heights, está otro que se llama The Red Room, en el que acuden todos los que prefieren un estilo de baile mucho más fuerte, más duro, metalero, más perro, pues, más hondo. Hay un área VIP para los famosos que llegan a Ibiza o para quienes deseen no oír ese ruido por un momento. Y a diferencia de otros lugares, Space Ibiza permanece abierto durante todo el día. Es el antro nocturno y diurno del mundo. Ese no cierra, está 24 por 7. Segundo lugar en el mundo está el Hakazán de Las Vegas, el mejor club de América del Norte. Inaugurado 2013, cuenta con dos pisos en los que se programa música variada, se dividen en diferentes salas para cada género, en fin. En la sala de Mansion tocan sonidos Deep House, Electro Clash, mientras en otras salas se presentan bandas, artistas en vivo. Las imágenes de estos antros, quienes están en Multicast, son impactantes. ¿Ve esto, Emilio? Sí, no, están increíbles. No, 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 no. En la llamada Kisto hay una mezcla de hip hop y tecno, pero la más popular es el Witrodio, donde tocan los mejores DJs en el Witrodio. Brasil ocupa un sitio importante también en este ranking, tiene un lugar, un antro muy reconocido a nivel mundial, que se llama Green Valley. Tiene dos pisos donde se toca house, electric, el EDM, el hip hop, el top 40 y vas, en fin. Su mayor atractivo son las salas VIP para relajarse y pasar la noche entre amigos. ¿Quién sabe qué significa relajarse? ¿Hasta dónde? Eso no lo sabemos. Regresando a Ibiza, y este no lo han desbancado hace años, el Pasha, votado como ahora el cuarto mejor antro del mundo en el 2021. Cuatro pistas de baile separadas por una variedad de música que van desde disco hasta tecno. Ese sí nos da a los adultos, ¿no? Disco hasta tecno, pues sí, el disco está re bueno. Pero las imágenes de estos antros son impresionantes. Quinto lugar, el Soak, en Singapur. Uno de los mejores antros de Asia, sobre todo por su increíble sistema de sonido. Tiene diferentes salas, estilos musicales. El Soak ofrece actuaciones en vivo con DJs reconocidos, bailarines. Es un antrazazazo. Ahora, lo que estos lugares lo hacen favoritos son millones de personas que acuden anualmente, la variedad de música, la exclusividad en sus salas VIPs, pero sobre todo la diversión. Los antros también han sido escenarios también terriblemente de crímenes y desgracias. No estos, pero qué tal el lobo hombo en el 20 de octubre aquí en la Ciudad de México del año 2000. Víctimas horrible. Murieron 23 personas calcinadas. La balacera del Pulse en Florida en el 2016, una de las mayores masacres en un antro en Estados Unidos. 49 muertos, 53 heridos. No, bueno, hoy vamos a hablar del peligro que hay en los antros. Vamos a hablar con jóvenes. Vamos a tener por ahí la intervención de alguien que cuida a jóvenes y de nosotros adultos. Si tú, papá, mamá, puedes llamar a qué tal Fernanda para que a partir de las once y media participes con nosotros de tú qué peligros has visto en los antros, vamos a hacer el programa juntos. ¿Les parece? Sí, vale la pena. Escríbanos, llámenos a arroba QTF para que se contacten con nosotros y también den su opinión, porque es importante. Vamos a arrancar el programa listísimos. Vamos hoy por el mejor programa. Solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Empezamos pie derecho.